Hola a todos y bienvenidos a Explicable, la información de inteligencia artificial más relevante para los negocios. Empezamos con una noticia impresionante y es que Microsoft, en colaboración con OpenAI, pone un supercomputador a disposición de los usuarios de Azure, que es su servicio de computación en la nube. Lo sorprendente de esta noticia es que este supercomputador ostenta la posición 10 en el ranking top 500 que mide las capacidades de cientos de supercomputadores de todo el mundo. Por ejemplo, el Maren Ostrum, que es el supercomputador más grande que tenemos en España, está en el puesto 74 en la última revisión de este ranking. Los supercomputadores se han utilizado tradicionalmente para realizar simulaciones de modelos físicos, como por ejemplo para medir las turbulencias que genera un barco o para predecir la evolución de una borrasca. Con la revolución del deep learning, estos supercomputadores se utilizan cada vez más para entrenar grandes modelos de redes neuronales incorporando GPUs a su hardware. Normalmente solo tienes acceso a estas máquinas si trabajas en una universidad o en un centro de investigación de una empresa puntera. Pero gracias a esta iniciativa, ya se puede alquilar el décimo supercomputador más potente del planeta por 27 dólares la hora, lo que supone un desembolso de 20.000 dólares al mes. Aunque si lo reservas durante tres años, el coste disminuye drásticamente hasta los 8.000 dólares al mes. Esto es un claro ejemplo de democratización de la tecnología, que nos permite tener al alcance ordenadores que antes requerían una fortísima inversión y que ahora se pueden alquilar por el tiempo que necesitemos. Comet, una empresa que desarrolla herramientas para hacer más fácil el desarrollo y el despliegue de modelos de machine learning, lo que se conoce como MLOps, ha recibido una inversión de 50 millones de dólares. MLOps es el equivalente al concepto DevOps en el software tradicional, que trata la automatización y optimización del ciclo de vida de un proyecto de software para poder avanzar más rápido y para limitar los errores que se producen en producción. Lo que llama la atención de esta noticia es que esta ronda de inversión llega tan solo seis meses después de haber recibido otra de 17 millones de dólares, lo cual solo se explica si el crecimiento está superando ampliamente las expectativas. Hemos visto otras inversiones del mismo calado en empresas también del área de MLOps, lo que nos lleva a la conclusión de que el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones de machine learning o software 2.0 está entrando en un proceso de maduración con cada vez más adeptos en el mundo empresarial y por eso aparecen proveedores de herramientas para industrializar este proceso de entrenamiento y evaluación de modelos. Nos vamos al mundo académico para hablar de este artículo científico no con el fin de explicar un avance significativo sino para ilustrar una tendencia que estamos viendo cada vez más en investigación y es la publicación de trabajos como este que utilizan la fuente de información más abundante que tenemos hoy en día y que más consumimos que es el vídeo. La mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial para vídeo se basan en un modelo entrenado para imágenes que se aplica a cada fotograma del vídeo de manera individual por ejemplo los deepfakes suelen funcionar de este modo pero lo que nos referimos aquí es a modelos de deep learning que tienen con que tienen como entrada el vídeo completo o una representación de todos sus fotogramas y utilizan tanto la información espacial de las imágenes como la información temporal de lo que está sucediendo a medida que cambian esas imágenes para estos casos la cantidad de datos que se procesan es mucho mayor así que se necesita mucha más capacidad de cómputo que con otras fuentes de datos y por tanto la evolución de estos modelos está siendo más lenta pero las posibilidades son inmensas imaginar la cantidad de información que existe hoy en día en plataformas como youtube con millones de vídeos ya etiquetados y contenidos tan diversos como del mundo del arte de las matemáticas o también de cómo arreglar un grifo que gotea si nos asombramos de los resultados de gpt3 entrenado sólo con texto os imagináis cómo sería la versión de gpt3 entrenada con vídeo y su texto asociado en este trabajo concreto de unos investigadores chinos se exploran estas posibilidades aunque de una manera muy incipiente es decir todavía estamos lejos de que se pueda utilizar para los negocios aquí vemos un ejemplo como el modelo genera un vídeo nuevo a partir de un texto que le indicamos el camino ya está abierto y el futuro de la inteligencia artificial aplicada a vídeo no puede ser más interesante y para acabar vamos a recomendaros este artículo que trata sobre un tema que está muy de moda cuando hablamos de inteligencia artificial que es la explicabilidad de los modelos de machine learning a diferencia del software tradicional cuyas instrucciones han sido escritas por un humano y se pueden interpretar de forma directa en el software 2.0 se aprende un modelo basado en datos que contiene instrucciones implícitas y que no se pueden interpretar fácilmente el artículo es una buena introducción a la problemática y hace un repaso de las técnicas que existen para poder interpretar los modelos de deep learning a pesar de que estas técnicas no consiguen explicar los resultados como lo haría un humano sí que nos sirven para entender por ejemplo en qué píxeles ha fijado una red para tomar una decisión o dentro de una red neuronal nos permite intuir cuál es la función de una neurona concreta encontrando los datos de entrada que causan sus mayores niveles de actividad en general cuando se dice que la IA debe ser explicable siempre se suelen poner los mismos ejemplos un modelo que decide si dar un préstamo o no o un modelo que decide si un preso puede salir en libertad condicional o no en estos casos si el modelo no es capaz de explicar las decisiones podría estar sesgado y perjudicar a ciertos colectivos pero es que la inteligencia artificial tiene muchísimas muchísimas más aplicaciones que no son tan críticas y que no necesitan ser explicables por ejemplo una máquina que detecta defectos de fabricación no necesita ser explicable si la taras si la tasa de acierto es muy alta y mejora de manera considerable la productividad de la fábrica para estos otros casos nos quedamos con la frase de Casey Kocerkov que dice que con la inteligencia artificial se trata de automatizar aquello que es indescriptible por naturaleza así que no esperes que lo indescriptible se pueda comprender y nada más por hoy nos vemos en el próximo episodio mientras tanto seguid aprendiendo